La región mostraron los nuevos diseños que buscan el repunte de la industria mueblera para resurgir el boom de hace ya tres pasadas décadas. Los fabricantes de muebles de Baja California buscan fortalecer la industria mueblera, como quedó demostrado con la exhibición del pabellón de diseño estratégico que se presentó este día en el patio del Palacio Municipal de Tijuana. Creo que todos los esfuerzos que se están haciendo en el marco de Tijuana Innovadora van encaminados a fortalecer las distintas gamas de la industria de Baja California, entre ellos el clúster moblero, la industria mueblera en Baja California ha sido muy pujante, desafortunadamente en los años, hace cinco años, seis, empezó a bajar, sobre todo con la importación de los productos hechos en China, los muebles hechos en China, pero vemos que nuevamente la industria mueblera está repuntando. Iván Ilco, ícono en la industria mueblera del Estado, dijo que el clúster mueblero tiene la oportunidad de volver a sus años de gloria, mediante la innovación de diseños estratégicos para la época moderna. Nosotros empezamos a fabricar muebles desde el año de 1943 en Tijuana, teníamos un pequeño negocio, y como no podíamos importar productos de Estados Unidos, empezamos con puros talleres chiquitos, y de esa creció la demanda, creando un ambiente muy bueno para la industria de muestra, hasta el momento tuvimos aproximadamente como 25 mil gentes en todo el estado trabajando en la industria de muebles, no con nosotros, sino en la industria de muebles. Empresarios muebleros de Baja California compiten con mejor calidad ante los productos chinos, afirma Marco Alfonso López. Nosotros impulsamos el mueble multifuncional para la vivienda de interés social media y alta. Ofreciendo mejor precio y calidad, los fabricantes de muebles esperan posicionarse en el mercado local e internacional. Con imágenes de Antonio Camarillo, informa para Primer Sistema de Noticias, Benjamín Lester González.